El gol de Triunfo Creo que Mucha felicidad Y nada Por suerte Puedo hacer el gol La última ¿Para qué está Vélez en esta Copa Argentina? Y vamos Vamos a ver Tenemos que pelear hasta lo último Sabemos que no nos sobra nada Pero bueno Tenemos que luchar todos los días